y hola qué tal amigos de youtube sean bienvenidos una vez más a este su canal android pro y bueno y estamos en un nuevo vídeo para el canal espero les guste mucho desee las y no olviden suscribirse y dejar su like bueno sin más nada que decir vamos con este vídeo como vieron en el título traemos lo que es este sitio web llamado casby para ganar dinero a lo que es paypal o tarjetas de la google play bueno estaré dejando mi enlace de referido por si se quieren unir y probar esta página bueno como pueden ver estamos acá en el foro de la página aquí podemos ver aquí nos dice hoy todos podemos trabajar en línea obtenga dinero para por invitar amigos ver anuncios y muchas cosas más bueno ustedes se tendrán que crear una cuenta que es muy fácil una vez que estén acá solo van a buscar donde diga registrarse como pueden ver en mi caso lo dice acá solo le damos en registrarlo aquí solo van a tener que poner su nombre completo una dirección de correo electrónico una contraseña y su fecha de nacimiento le dan a no soy un robot y le dan a inscribirse bueno una vez que ya completen esos pasos solamente no tendremos que ir ya a iniciar sección una vez que tengamos la cuenta creada en mi caso ya la tengo creada solo inicio sección acá como pueden ver recuerda me le doy en iniciar sección aquí selecciono eso bueno aquí solo pero un momento ya hasta que bueno como pueden ver ya inicia sección en lo que es el sitio web como pueden ver aquí tengo el saldo de anuncios que es de 13.0 centavos aquí el saldo de la cuenta esto es por los referidos bueno aquí podemos ver tenemos el tablero aquí tenemos todos los anuncios disponibles para completarlos y así generar lo que es el dinero bueno aquí tenemos información de la cuenta invita a llana esta opción es para nosotros copiar lo que es el enlace de referencia este que ven acá a ustedes les saldrá para que inviten a todos sus amigos por redes sociales donde quiera que quieran compartir su enlace bueno vamos a tablero nuevamente aquí vamos a ver un anuncio para que vean que si se nos suma nuestra cartera bueno aquí vamos a ver este anuncio de 35 segundos solo le damos acá como pueden ver aquí ya nos carga para ver el anuncio aquí en este lado derecho ven como no están cargando los 35 segundos solo esperamos un momento hasta que finalice el anuncio bueno así que vayan dejando su like suscribiéndose si quieren más contenido como este pueden pasar por el canal y chequear todos los vídeos también bueno como pueden ver ya estaba finalizando le damos acá donde dice saltar bueno aquí pueden ver que si no han sumado esos centavos aquí ven que tengo saldo de anuncios 13 con 63 dólares aquí voy a ver otro anuncio de 62 centavos por 35 segundos vamos rapidito a verlo solo le doy nuevamente aquí esperamos de esos 35 segundos como pueden ver que cargan en la parte superior de la derecha arriba bueno esperemos esos segundos para continuar como pueden ver pasan muy rápidos solo esperamos bueno ya están finalizando verán que si se suman los centavos que nos ganamos por ver los anuncios que nos pone le damos saltar nuevamente acá ven que ahora tengo 14 con 25 centavos bueno saben que los anuncios se actualizan cada 24 horas la página está funcionando y está pagando como pueden ver ahora vamos a ver el mínimo de retiro de esta página y la opción es que tiene para pagar vamos acá donde dice retirar acá podemos ver que tenemos saldo a paypal ya de 100 dólares 70 dólares tenemos por escribir también 100 y 70 dólares aquí también tenemos por pagador tenemos por el western union tenemos por tarjetas de google play pueden ver bueno recuerden que para que la página le esté pagando su dinero tienen que invitar personas y también tienen que ver muchos anuncios ya que el dinero tiene que ser generado de ambas funciones tienen que generar dinero viendo anuncios y también e invitando amigos aquí vamos a donde dice información de la cuenta aquí solo nos informa como pueden ver de nuestra cuenta la podemos editar y todo eso como pueden ver el sistema de referidos que tiene vamos a ver acá nos dice que podemos ganar un dólar por cada amigo que se una pueden ver también su amigo puede ganar 10 al registrarse con el enlace de ustedes bueno solo copian su enlace acá es muy fácil lo copian lo pueden compartir por whatsapp facebook y todo eso tenemos acá las opciones el tablero bueno ya vieron todo como pueden generar en la página y todo eso bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado no olviden suscribirse dejar su like y nos vemos en un próximo vídeo